Luego del allanamiento simultáneo en tres inmuebles localizados en Palmar Sur y Palmar Norte de Osa, los agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública desarticularon una narcoestructura familiar que era integrada por cuatro personas. La investigación llevada a cabo por los antidrogas reveló que se trataba de una organización familiar, la cual se dedicaba al ilícito tráfico local de drogas, teniendo como líder a un hombre de apellidos Fernández Madrigal, quien contaba con la colaboración directa de su pareja sentimental, una mujer de apellidos Morales Cerdas. Ellos tenían como colaboradores a dos hombres de apellidos Vega y Castillo. Este grupo operaba las 24 horas del día todos los días de la semana y también lo hacían cerca de la escuela local. A los sospechosos les decomisaron 51 dosis de crack, una dosis de cocaína y una dosis de marihuana, droga que en apariencia estaba lista para la venta, así como 44 mil 100 colones en efectivo. Fernández Madrigal, de 31 años, cuenta con registros por daño patrimonial e infracción a la ley de violencia a las mujeres. También fue pasado por tenencia y consumo de drogas en dos ocasiones. Su pareja, de apellido Morales Cerdas, de 25 años sin antecedentes. A ellos se unen Castillo, de 56 años, también sin antecedentes. Y Vega Hernández, de 56 años, tampoco tenía antecedentes.